Buenas tardes, bienvenida a pase. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, usted está aquí, usted está acá. Bien, tranquilo, ¿no? Bien, sí. Oh, Chacho, ¿cómo te llamas? ¿Daniel y usted? Bien, Adrián, ¿podemos grabar tantito? Sí, adelante. ¿Qué me platicas de aquí? Si quiere recorrer, ya le puede recorrer ya. Si quiere que le dé así como información específica sobre una pieza y luego voy a preguntar. ¡Echale! ¡Ay, Dios! Tiene hasta azul. Es el que no nos deja dormir en la mañana, da. ¡Qué chulo! A ver. ¿Ese es el de vapor? Sí. Sí. El de vapor. Sí. En este momento, la luz. No me doy. No me doy. No me doy. Los ojos están aquí. No me doy. No me doy. No me doy. No me doy. y aquí te diviertes a los chiquillos por un señor de chihuahua ya se va a acabar se te fueron tus 5 pesos ah si se acabo el chino y tiene sus lamparitas y todo esas de calle sus tanques de agua era ferrocarrilero yo pienso pues dicen que es adicionado que le gustan mucho los trenes y que se dedica a vender trenes es eléctrico es eléctrico lo hace caminar con eso con electricidad fuera de pilas que viene a final de cuentas se conecta con los 5 pesos para ayuda y mantenimiento también el museo es como un apoyo y allá tú que haces repitas o nomás lo estás prendiendo nada más lo vamos a ver lo hace sonar es eléctrico es eléctrico es eléctrico ahora de cuenta esa máquina fue construida en 1944 dos años después fue construida la 295 entonces esta la Fidelita es la 296 se dio su salida ruta el 10 de junio de 1994 entonces se le puso la Fidelita porque en ese tiempo iba a venir el gerente de ferrocarril nacionales de México que se llamaba Andrés Ortiz entonces él tenía una hija que se llamaba Fidela pero meses antes de que pudiera venir la hija falleció y en su honor los trabajadores decidían ponerle la Fidelita fue construida aquí en los talleres de hecho sí, 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 estaba leyendo que fue construido aquí es a vapor, ¿no? es a vapor justamente ahí ya la tenemos como monumento nada más sí, sí la que está aquí adelante es la 903 fue la última locomotora de vapor que corrió y me la batía Zitacua aquí arriba de Michoacán y le voy a comentar que de igual manera si ustedes gustan pasar a verla, tomarse fotos y videos ahorita mi compañero los puede hallar ah, gracias de igual manera acá tenemos fotos de cuando se construyó de aquella época de los puertes ah, ya, cuando lo empezaron a hacer qué chingones eran los ingenieros, eh muy buenos, la verdad sí, la verdad para hacer algo así más que los ingenieros también los trabajadores de los talleres los trabajadores, salidos no, pues todo se involucra para esa época que no hay tanta facilidad como ahorita no había tecnología ni nada así casi era todo lo que aprendían como estos ya los clavos de las vías hasta la cantidad de hacer una cruz y de hecho, no es por nada pero en la vitrina de allá de aquel lado tenemos unas llaves que se usaban en los talleres las cuales se hicieron también aquí en los talleres a mano, porque a mano, bueno no a mano, contorno sí, sí, contorno porque había ocasiones donde se les rompían o no les mandaban refacciones entonces ellos como sabían re bien cómo usar el metal hacerlo, lo fundían y de hecho aquí en el museo lo administro yo junto con una asociación que se llama Amigos del Ferrocarril La Cámbara entonces ustedes en coordinación y luego vienen los ferrocarriles a platicarnos cuando tenemos recorridos con niños y sí, ahora sí que se siente bien bonito escucharle a su propia voz porque aprendes y que nos dicen yo esas herramientas que hice yo las hice yo las hice con mi propia manita lo bueno es que también a ti te encanta todo esto luego lo sabes que te emocionas al platicar me gusta mucho y de hecho cada mes tratamos de hacer conferencias actividades con ellos también con los niños de las escuelas con los jubilados para que se involucren ah pues sí de hecho tenemos una estrategia de facebook ahí compartimos las actividades también tenemos nuestro canal de youtube que ahí no viene pero pues igual tiene el mismo nombre se los voy a llevar ah sí pues si viste a pasar a ver las herramientas que están allá de aquel lado están las lápadas de petróleo si, si ah pues ahí vas a salir ah ok en Facebook y en Instagram los vamos a etiquetar si y a mi me da pena te iba a decir porque nosotros nos hacíamos la pinta de la secundaria y nos volábamos unas almohaditas así de pólvora que tronaban bien sabroso ¿no te tocaron? a mi no me tocaron pero tenemos una aquí ah pues para que veas tenían como plomo son las petróleas explosivas ah pues esas las hacíamos volar bien sabroso eso pero eran más grandotes así mira y tronaban volamos la pared de si era más grande que esos y aquellos también nos los volábamos las torchas este estas si estas si estas las ponían para cuando pasaba el tren tronaban y la gente los trabajadores sabían que iba al tren o algo así había algo si era para avisarles una reparación o algo si y este y aquellas también quemaban bien sabroso si las agarrabas y las prendías estas son comunicaciones si si y ya no se usan este este que se usan para como sirvido si este es una réplica este 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 si es el original este si es silbado o silbado si y aquí cabe destacar que cada maquinista lo mandaba hacer a su gusto ah entonces tenían diseños diferentes ah y pues por lo que sonaron diferentes también ah puro vapor verdad esta pasada la figerita si esta pasada la figerita también lo puede ver ahora y este era el que ponen en las calles no? ese es el que un poco indicador como de precaución en el cabús en el vagón de hasta atrás ah ok que se le llamó el ojo de buey también y a ver este este es un ventilador para los maquinistas pero eléctrico eh ahí si desconozco el dato ah fue el que llevaba para echarse aire si porque en la máquina había mucho pues era de carbón bien caliente bien caliente bien caliente bueno ya más reciente fue aceite y agua más combustión de ese tipo ah si si pero antes si eran de carbón no si era eléctrico ahí esta mira aquí tiene cable de tierra este hago de cuenta era un silbato que se localizaba en la parte de arriba de los talleres ah el cual sonó a diferentes horas entre ellas a las 10 de la mañana ya a la hora de almuerzo a las 7 de la mañana que era cuando entraba y a las 6 de la tarde que era cuando salían ah para el personal para el personal pero de hecho se escuchaba hasta toda la cámara ah pues si imagínate me encanta monstruota si oh que chula tú ya ni se ven no hay esta ve mira este los audífonos para hablar si de hecho acabamos viste la consola de comunicación acabamos de subir a nuestra página de youtube una conferencia que nos dio un señor que fue telegrafista y hasta ahí nos explica cómo funcionaba y este también es otro de los checadores mire ah este si no lo había visto el rodillo es marcada dentro del trabajador entonces el trabajo llegaba miraba su número y se le entraba y se le entraba y se le entraba a probarlo y para que bueno no se puede estar si pero es de que como que le empiezo de repente así 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 para acá para acá hace un poquito y lo empiezo de repente así ah espérate de ver ok entonces el trabajo no sabía cuál número da si y ya llegaba y ay yo soy 38 pues es muy antiguo mire así que tratamos de cuidarlo si no 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 este es un un tesoro eso y este también está tratando de día de repente este es de 1905 aproximadamente estoy viendo la parte de abajo sus datos si tiene tiene más de ciento veintiocho años por algo si 1905 ahí estas son las herramientas se le comentaba si puede ver se ve que algunas son hechizas si pues esa no lo se ve mira el gato y eso estas son algunas aceiteras también y areneras y areneras si las areneras se usaban para poner arena en las locomotoras ¿esto por qué? porque había veces donde tenía que subir pendientes entonces para agarrar bien las vías con las ruedas pues hace presión ah si aventaban la arenita en las vías y amarraba y amarraba la rueda y así es mejor oh tiene lógica tiene lógica con una foto aquí amor con la maquinita con la maquinita y luego está guapo eh por eso buenas tardes estas son las fotos que les decía miren cuando hicieron el cambio de vian gusta bien hecha y las las pinzas que las tenemos aquí ah son las pinzas que decía ahí está en la parte de atrás ¿esas son? sí este es un escantillón de ceja de la rueda de la rueda de la rueda como tal es como para medir la distancia entre la rueda la distancia no con los mecánicos sí mira este pues también con este hacen las medidas pues de las vías ahí sí ah sí sí y mira aquí tenemos otro otro ventilador un poquito ya se ve más viejito sí no pero si es eléctrico aquí está tiene la bobina y todo y aquí salieron los cables no pero es una antigüedad sí este es el que me encantó este corrió mexicano y los CVs no esos son teléfonos no? esos son teléfonos también este y unas pilas como para la consola de computadora a ti ya no te tocó los de darle vueltas verdad? no 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 teléfonos no no y que les dio a ustedes por trabajar o porque les gusta este? bueno pues a mí me gusta mucho la historia si se ve que te gusta eh pues ahí estaba trabajando también en otros museos y pues ahí era la convocatoria para la puesta de director metí mis papeles y me aceptaron ah o sea que tú eres el machuchón de aquí soy director pero yo trabajo en colinación con la asociación de amigos del ferrocarril ah y mi compañero Prudal forma parte del programa de jóvenes construyendo el futuro ah tú eres de los jóvenes construyendo el futuro? sí oye que es tu madre que es un privilegio conocer el primero que conozco jajaja no me gusta estás trabajando como de las becas si 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 ay que chido si mucho gusto para servirles si gracias y que si te gusta? si claro claro me gusta mucho mi trabajo no 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 te felicito que estés así no 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 te felicito que estés así en vez de que andan en la pichiva grande allá afuera ajá si si él dice que se quiera justamente llevarlas a la Fidelita ajá a ver pues si claro no pues ya que te desocupes no claro ya terminé ah órale pues a ver vamos a ir a ver a la Fidelita a ver que pase mi Dios que desquita el trabajo grande jajaja no te creas esta es la Fidelita es la Fidelita la locomotora que se destruyó aquí en Acámbara en que año Jajú? en 1944 oh en 1944 cuando nace mi mamá si aunque anteriormente había nacido otra que le conocen como la hermana mayor o la exploradora que nació en 1942 el anterior de estas ajá si la 95 o que? si la 295 si la 295 es que en 1940 ya estaba había explotado la segunda guerra mundial estaba dando su su crecimiento allá en Europa si entonces eh ya no se mandaban refacciones ni 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 locomotoras nuevas ni nada a México entonces nace eh aquí la propuesta del maestro José Cárdenas Ostelles el mecánico si eh de decir eh por qué no queremos una locomotora entonces para para eso le pidió permiso al gerente director de ferrocarriles si entonces le dice no pues adelante inténtalo entonces para 1942 eh nace la primera locomotora aquí en Acámbara que es la 295 la exploradora la hermana ajá la hermana entonces en las locomotoras extranjeras tenían un precio de 261 mil 361 mil pesos ajá entonces entonces en el extranjero en el extranjero ajá y esta tuvo el coste de 71 mil pesos ajá fue súper barata entonces le dijeron sabes qué tres cuatro veces menos ajá sí sí entonces le dijeron sabes qué haz otra sí pues sí sí entonces pues dos años dos años después casi tiempo récord nace la fidelita la cuando ya nació esta ajá sí con los mismos parámetros y el mismo precio entonces al maestro José Carlos Tellez se le entrega la medalla de reconocimiento sí 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 vi la foto y también el señor el gerente director iba a venir a la inauguración sí pues ya que había sido una gran enseña de los acambreses y mexicanos en sí pero desafortunadamente meses antes fallece su hija sí que se llamaba Fidela Fidela entonces los trabajadores acambreses en honor le ponen la Fidelita la Fidelita ajá al honor de la muchacha sí 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 y de ahí nace la Fidelita ay se puede subir sí claro se puede subir por aquí o por la parte de adelante como gusten a ver vente corazón a ver si se puede subir cada pieza la hicieron mexicana entonces sí 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 la única dos o dos como tres hechas en latinoamérica y en México ahora le mira el foco ese y cuál es la velocidad máxima que agarraba este agarraban 8 80 86 kilómetros ay güey corría en Recia sí corría en Recia y distancias hasta dónde llegó lo más lejos esta lo más lejos creo que fue hasta Toluca iba en la parte izquierda el maquinista se encargaba tanto de darle me ver o el maquinista se encargaba tanto de darle yo me imaginaba más así como con su sillóncito y eso también su volante no lo más lejos el pitido el pitido ese es pesado es pesado cuando la caldera se calcitaba demasiado y ya casi está el calor ay eso de estar gordo entonces esta es la primera máquina en méxico hecha por mexicanos bueno sí pero hecha por mexicanos sí pues está la delita la fidelita la otra es la hermana mayor de ellos la 200 las 222 25 sí pero la rueda que me hicieron aquí méxico esta la piratearon de las otras que mandaban del extranjero no y planos que aquí es donde echaban no no le ahí es como jalaba el vapor todo esto y aquí ya les indicaba y eso también se apuraba antes de empezar se le abría la esta esta manivela y la entraba nueva entonces ahí ya el fogonero iba viendo ahí y la presión no y esto que es entonces esto es la cabina aquí se aquí hay una división en la parte interna donde va el agua y el aceite y acá está el freno para adelante o para atrás hoy que chido y el pedido va a hacer este que está acá porque como pichas de ruidado vaya a ver como pasó dicho puertita es este por eso de la palanca la jala como está pegado pero por eso tenía como está tipo manivela que está bien y ya desde la calaban como despedida a los locomotores o maquillitas que ya habían fallecido como un tributo como un tributo de despedida ay que toda madre que paramos porque si no nos hubieran aprendido cosas muchachos no que bueno que vinieran despacito tómate tu tiempo ay que lo manda a youtube donde hablaron sobre esas componentes y anteriormente acá se desconocía el campamento que era casa de agones que era de familiares de pericardios 2.96 fidelita yo le decía fidelita pero no es la fidelita órale muy chulada vamos entonces le dijo a sus acompañantes sabes que esta es una cochinilla desde ahí se le conoce como cochinilla ajá entonces ahí nace un tipo por así decirlo división ya que toda persona que vivía ahí y digamos una ama de casa que quería ir a trabajar a cámbara le decía de donde eres de la cochinilla no tenemos espacio a su hijo queremos entrar a la escuela de donde es de la cochinilla ya no hay espacio entonces se le negaba entonces ahí se crea una que se llamaba la escuelilla que era por una maestra no recuerdo muy bien el nombre pero le decía la mani ella daba clases así sin precio alguno sino solo por para ayudar con sus hijas y decía que luego le daban pollos o vacas para así y entonces ella trata de hacer un movimiento para que las demás personas se unan y vean ese que es muy importante que los hijos estudien ya que pues al no tener estudio aquí en Acámbaro la edad para trabajar en los talleres era de 14 años entonces por lo general todos los niños iban a trabajar entonces nace ese movimiento y se unen más mujeres esposas de ferrocarrileros que se conoce como 15 mujeres entonces ellas juntan votos y juntan como apoyo al principio no las querían apoyar el mismo gobierno ni sus maridos le decían sabes que esto es una perdedora de tiempo pero mientras más tiempo pasa el movimiento toma más peso entonces los mismos ferrocarrileros se unen al movimiento donan el 3% de su suelda entonces ya conforme va avanzando donan poquito más y nace la escuela ferrocarriles que es la escuela que se encuentra en una parte más para acá de Acámbaro aquí casi luego luego en la espinita y se forma la escuela ferrocarriles aceptando a todos los hijos de ferrocarrileros y siguieron viviendo ahí entonces ya cuando hubo el cambio de cáncer ya se les reaccionó otra zona para que pudieran vivir sin peligro a los trenes y ahorita ya no ya no vive nadie de ahí no ayer nos íbamos a ir pero como llegamos y estaba cerrado le dije no sabes que por algo yo decía vamos cada otro día porque estuvo interesante la verdad todo así como lo expresan está muy chido Hacen muy buen trabajo la verdad Muchas gracias Me gustaría que si me pueden etiquetar pues no se ven Ah si pues ahí trago el papelito Por eso es nuestro trabajo esa como es la historia Si No hay que bonito eh que jóvenes sepan tanto más que uno fíjate o sea de que como De construir No porque uno no está bien ustedes no van a saber pero pues ustedes están en este ambiente y están muy informados pues Que bueno de eso se trata Que bueno de eso se trata Que me van a dar una piche vacancia Bueno también se van a dar la vacancia en ratos no pero Si también yo fui joven pues Pero que bueno que hacen algo bien Vienes mucho Muchas gracias Muchas gracias No gracias a ustedes No gracias a ustedes O sea que este era el museo Ajá no no se repite Este era uno de los finoles donde los Los mías no La rosa no ¿Pufman no? ¿Cómo se llama? Los pequeñanos dejando huellas Ah si Buena onda los chiquillos Si con mucho conocimiento Si Este es donde les gusta Me voy a dejar este pinche sombrero aquí La raya La raya La raya La raya La raya La raya La raya